El Consejo Legislativo Regional del Estado Huarico Sobre todo en la situación política que a veces también termina afectando en gran medida a quienes habitan en el interior de la República Pero no es tan informativo ni tan noticioso Bueno, no tienen tanta presencia en los medios de comunicación como quisiéramos Pero particularmente lo que ocurre en el Estado Huarico Desde que anunciamos la entrevista con usted a través de nuestro punto de contacto Arroba Globovisión, arroba Primera Página Hemos estado recibiendo denuncias sobre un tema básico y principal para un Estado como Huarico Y es sobre la vialidad ¿Denuncian lo deteriorada que está la vialidad en el Estado Huarico? ¿Qué respuesta tiene usted respecto a este tema? Fíjese que el tema de la vialidad corresponde al Gobierno Nacional y al Gobierno Regional Que se han hecho esfuerzos en la Troncal 13 La vía hacia Memo Se han hecho rehabilitaciones Pero una de las cosas que yo creo que llamo la atención De hecho que el Presidente Maduro hace un año habló De que los gobernadores se encargaran de los piajes Ningún gobernador del país lo hizo Y lógicamente porque de repente no es factible para las gobernaciones Pero yo creo que es necesario priorizar esa orden que dio el Presidente Maduro Porque el tema es grave Porque con los piajes se puede articular Como se hacía con las antiguas concesiones Que de hecho se tiene que retomar Porque es imposible Lógicamente en esta crisis Y que el tránsito por Huarico de las gandolas es impresionante Y desgasta en el asfalto Usted hace una reparación de una carpeta que cuesta miles de millones Y a los dos meses la tenemos en mal estado Porque lógicamente no hay el mantenimiento Que hace un año el Presidente Maduro lo exigió A los gobernadores del país y no se ha hecho Pero incluso se habla por ejemplo de quienes denuncian El pésimo estado de la vialidad en el Estado Huarico Yo soy asido visitante al Estado Huarico Y además lo he comprobado No solo en vías rurales o agrícolas Sino en vías principales de las más importantes ciudades del Estado Huarico Y es deplorable el estado de las vías Bueno, fíjate que ahorita en Aragua Que es la entrada de Píritu El gobernador está haciendo un esfuerzo en reparar esa vía Que lógicamente no le... Eso le toca a Tarek Lo está haciendo la gobernación de Huarico Con un esfuerzo porque es la entrada principal Es la vía que tú pasas Tierra Blanca Y eso se está haciendo un esfuerzo enorme Y lógicamente en el presupuesto del año que viene Está empoderado la reparación total de las vías de Huarico Pero si no tenemos un viaje Pero mantienen presupuestado para reparar todas las vías del Estado Huarico Todo con PDVSA Con todo articulando PDVSA, Gobierno Nacional, Alcaldía y Gobierno Regional Toda esa articulación es que se ha hecho eso constantemente Lo que pasa es que como te dije antes El deterioro es por el alto tráfico pesado que va a esas vías En un estado por ejemplo como el Estado Huarico Que sin duda lo que vamos a tocar es similar a otros estados De los llanos venezolanos, estados productivos de nuestro país El tema de la producción agrícola, la producción pecuaria, la producción de ganado Se ve afectada y se han recibido denuncias Han sido incluso ellas públicas en distintos medios de comunicación Por la extorsión de bandas criminales a productores del campo venezolano Y el Estado Huarico es uno de donde principalmente se han hecho denuncias de este tipo ¿Qué información maneja usted como diputado del Consejo Legislativo Regional? Hace rato antes de comenzar el programa te hablé de lo importante Mira, el 89% de los sanjuaneros y huariqueños repudian la PGB Todo eso que pasó Que por cierto, pocos medios hicieron énfasis en lo que sucedió allí Allí la PGB se, lógicamente, se desalojó Y eso permitió que esas extorsiones ya casi están inexistentes Porque desde allí, el Pranato, se hacía todo ese tipo de extorsión Sobre todo lo que sucedió, que tú comentabas del amigo productor Malaspina Que lamentablemente fue asesinado por producto del secuestro y de la extorsión Claro, pero es que casos como ese, lamentablemente, se ven prácticamente a diario Productores que aseguran que han tenido que prácticamente regalar sus fincas Que eran productivas porque ya no aguantaron la extorsión constante de bandas criminales En el Estado Huarico, sobre todo por el sector de Calabozo, Tiznados, Valle de la Paz Haltagrasia de Orituco, denunciando extorsiones de bandas criminales Para evitar precisamente la producción Sí, pero el esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en seguridad en Huarico Ha disminuido, de hecho, hay encuestas y porcentajes, cifras Que se manejan a través de PoliHuarico Donde la inseguridad, lógicamente, ha disminuido Fíjate, cuando nosotros de Patria para Todos tocamos Perdón, para precisar Si ustedes dicen que las cifras de inseguridad han disminuido en el Estado Huarico ¿Dónde están esas cifras? Está en, eso fue informado en los medios de comunicación regional ¿Cuándo? La semana pasada Están, eso está públicamente ¿Qué cifras manejan? Mira, ha disminuido más del 41% ¿Qué delitos específicamente? Entre lo que tú hablaste, homicidios, extorsiones, robos Es que fíjate, nosotros, la PGB hace mucho daño a San Juan de los Morros El que me está viendo de Huarico sabe Que los huariqueños estamos contentos de ese desalojo que se hizo allí Mira, ahí había de todo Granadas, extorsiones telefónicas Era impresionante Discotecas Eso es horrible lo que sucedía en la PGB Pero nosotros como Patria para Todos Ahora, perdón, una precisión, diputado Alvarado Porque si usted dice ciertamente que ocurrían todos esta clase de delitos Que se cometían desde la Penitenciaría General de Venezuela Que está ubicada en San Juan de los Morros Ya desde hace varias décadas ¿Cómo se permitió que eso ocurriera? Es decir, ¿cómo se permitió que hubiese discoteca en la Penitenciaría General de Venezuela? ¿Cómo se permitió que ingresaran granadas, armas largas? ¿Cómo se permitió que desde allí se extorsionara vía telefónica o por internet? ¿O se ordenaran secuestros y asesinatos? Es decir, ¿dónde estaban las autoridades para evitar que esto sucediera en ese centro de revolución? Fíjate que lo importante es que se solucionó el problema Lo importante es que ya no existe ese problema Y que te lo digo con toda responsabilidad Los guariqueños estamos contentos por ese desalojo que sucedió Y le derramó la gota Es importante que ya no ocurra Pero es importante también determinar ¿Cómo se permitió que eso ocurriera para que no se replicara? Más allá de que tú comentabas el tema productivo Y que muchos productores de Guarico Hoy están confiando en sus autoridades En la Guardia Nacional Bolivariana Que de acá le envío un saludo Nosotros estamos desde parte pero todo en el tema productivo En la defensa del Bolívar Todos los martes nosotros estamos en la fiscalía Pidiéndole a la fiscal que por favor actúe Desde hace un año Nosotros hicimos la denuncia contra Dollar Today Y no hay una respuesta sobre ese tema Dollar Today, el señor Gustavo Díaz Debe ser extraditado fiscal Debe ser denunciado al Interpol Ha hecho mucho daño al país Y fíjense, ¿qué tiene que ver Dollar Today con la inseguridad? Cuando la inflación sube Lógicamente es un desastre Es un deterioro a la economía nacional No solo a los guariqueños Sino a todo el país Nosotros tenemos que Fíjense, de Patria para Todos pedimos A la fiscal que se pronuncie Así como el asesinato de Patricia Ray en Aragua De hace un año A Nerio Fuente en Estado de Bolívar Que es miembro del secretariado del PPT Fue secuestrado Y fue golpeado Y es una denuncia Que hacemos de aquí formal Y no se han pronunciado al respecto Es decir, muchas cosas Nosotros tenemos que hablar aquí Y sobre todo el tema productivo Que te tengo buenas noticias Y el tema productivo Y esas buenas noticias ¿Qué le parece si las comentamos Al regreso de esta breve pausa? Vamos a continuar con mucho más De primera página Conversando con Pablo Alvarado Diputado al Consejo Legislativo Regional del Estado